En noviembre y diciembre En noviembre y diciembre La comunidad del mirador del Cantón Camilo Ponce Enríquez celebra sus fiestas de aniversario Viernes 30 de noviembre 10 horas, juegos deportivos de niños y niñas 12 horas, almuerzo comunitario 18 horas 30, celebración de la Santa Misa 21 horas, festival de la canción nacional Se disputarán fabulosos premios 23 horas, presentación de danzas volcúricas Luego, gran baile popular Gran baile popular Auspicia, Valdur Bermeo Sábado 1 de diciembre 10 horas, campeonato relámpago de indoor masculino y femenino Participan comunidades aledañas 12 horas, almuerzo comunitario 21 horas, premiación al campeón y vicecampeón del campeonato 21 horas 30, quema de vaca loca y curiquingues 22 horas, presentación artística 23 horas, gran baile popular Con el mejor DJ de la Swag Rony Lix en vivo Auspicia, Valdur Bermeo El amigo del pueblo Domingo 2 de diciembre Desde las 14 horas Juegos recreativos tradicionales Agradecimiento La directiva Y el comité de festividades de la comunidad del Mirador Agradecen a las personas Que de una u otra manera colaboraron para el festejo de este aniversario En noviembre y diciembre Nos vamos al Mirador a sus fiestas ¡Viva el Mirador! ¡El Liba!